En nuestro estudio virtual de medios de hoy enfrentaremos a Jesús Vázquez, presentador de Operación Triunfo en Telecinco, y a Carlos Sobera, presentador del programa Los Mejores Años de Nuestra Vida de Televisión Española. A ver, ¿conocéis alguno de estos dos personajes? A los dos, sí, Carlos Sobera y Jesús Vázquez. ¿Sabéis a qué están haciendo actualmente? Actualmente no, yo a Carlos Sobera, por el que quiere ser millonario. Está en Operación Triunfo, ¿no? ¿Y Carlos Sobera? Carlos Sobera, no tengo ni idea ahora, pero sé que está en uno así de actualidad, pero no sé cuál. ¿Sabéis en qué cadenas se emiten los programas? Operación Triunfo en Telecinco, pero es que como no sé dónde está el otro, ni idea. Y el otro no sé si está en la uno, pero no estoy seguro. ¿Lo soléis ver, alguno de los dos? A mi lado, a ninguno. Yo veía que iré a ser millonario con Carlos Sobera, pero de ahora no. ¿Conoces a alguno de estos dos personajes? Sí, claro, a los dos. ¿Quiénes son? Carlos Sobera y Jesús Vázquez, sí, Jesús Vázquez, sí. ¿Sabéis a qué se dedican? Trabajan en Televisión. ¿Sabéis qué programa hacen? No, ni idea. ¿No sueles ver a ninguno de los dos? No, no sé velo, no sé velo. ¿Conoces a alguno de estos dos personajes? ¿Quiénes son? Carlos Sobera y Jesús Vázquez. ¿Sabes qué programa hacen actualmente? Este no hace un programa de música de los años 70, 60, 80. Y este me parece que hace lo de OT, ¿no? ¿Sabes en qué cadena se emiten los programas? Este me parece que es la 1, no sé si la 1 o la 2, porque nunca veo la tele y no tengo tiempo. Y este pues me parece que es la tele 5. ¿No sueles seguir a ninguno de los dos? Es que no suelo ver la tele. O sea, no es no seguir, no suelo verla. O sea, no tengo tiempo. ¿Y quién te gusta más de los dos? Si tuvieras que ver a alguno, ¿a quién verías? ¿A quién? Si tuviera que ver a alguno. ¿Quién te gusta más como presentado? Pues la verdad es que no soy quien para judarlo. ¿Conoces a alguno de estos dos personajes? Sí, a los dos. ¿Quiénes son? Este es Vázquez y este no sé cómo se llama, pero vamos. ¿Sabes a qué se dedican? Sí, sí. ¿Qué hacen? Tele. ¿Sabes qué programa hacen? Sí, este es algo de las islas estas, de los que se van allí y hacen un reality show. Y este pues yo le conozco ahora mismo de la música de los 80, 90, 60, etc. ¿Suele haber algún programa de los dos? A veces este, pero del Vázquez este no, eso no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vea a Carlos Sobera? ¿Cómo que lo va a hacer así? ¿Por qué veo a este hombre? Bueno, me cae simpático. Le vi con los concursos aquellos que empezó y me cayó simpático. Y ahora la verdad es que pues tres chicas muy monas, hay canciones muy guapas, etc. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? El Sobera y el Vázquez. ¿Sabes qué programa están haciendo? Sí, este es el del programa de la 1 y este es el de Operación Triunfo. ¿Veis alguno de los dos? Operación Triunfo. ¿Por qué? No lo sé, porque me gusta la música. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? Conozco a los dos. ¿Cómo se llaman? Sobera y Vázquez. ¿Sabes qué están haciendo ahora mismo? ¿Qué programa presentan? ¿Qué programa presentan? Este uno de música y este... Una Operación Triunfo de esas que no, perdidos o algo así, ¿no? ¿Y sabes en qué cadena se inviten los programas? En la primera y en la quinta, en la cinco. ¿Suele ver alguno de los dos? No. Pues a pesar de que todos nuestros encuestados han reconocido a nuestros dos presentadores, así como sus programas, no hemos encontrado ningún fiel seguidor de ninguno de los dos. ¡Suscríbete al canal!